Yo soy J-Boy, yo soy de León, Nicaragua Urbano, para Nicaragua o el mundo. Este, tengo 17 años y solo freestyle León desde hace 7 meses. Vamos a tirar un poco de rima, dale. Ya, dice, llegó el capitán y los marineros se me van. Los que ayer me criticaban, hoy en día, ¿dónde están? ¿Dónde yo he llegado? Nunca ustedes llegarán. Si solo son colgantes en rama, como si fueran Tarzán, marioneta. Poco a poco yo llego a la meta, demostrándole que en esto de rapear se me respeta. Dejándole ver que mi letra está completa, yo a ti no te envidio nada. Tú quieres mi lápiz libreta, estos mamones. Dicen que yo voy pa' los leones, que soy un novato y no levanto emociones. Me gané los corazones con mis acciones y tienes más reproducciones. Mi freestyle que sus canciones, cagafalo. Toda tu movie la desintalo. Y quita ya esa cara de chamaquito malo. Yo seré novato, pero usted yo me lo calo. Si yo escribo mis canciones desde que estaba chaval hoy en la cuna. Y yo hago que usted bote espuma. Y no es culpa mía si su carrera se fuma. Yo tumbé su tiradera, todo una por una. Y con esto que freestyle ya capaz ya está suena en la luna. Dice que rapero, mira te voy a ser sincero. Me has tirado tanto, pero aún sigo entero. En esto de rapero, te empezaron de primero. Pero antes de los vatos, todos se quitan el sombrero. Mal parido, sigo diciendo que el rap es mío. Y mira hasta que soy como Rubén Darío. Vengo yo tranquilo, sigo humilde y sencillo. Pero todo esto es falso, a mí me tienen aburrido. Ja, ja, ya. Este fue J-Board. Desde León. Forman Martínez. Ja, ja. Ya. Yo soy de teca. No hablen peca. Y se respeta. Los dejo en muleta. Ja, ja. Yeah. Ya. Pfff.